En la reciente edición de La Voz Generaciones, Mimi Sucar logró conmoverse con la interpretación de unas concursantes, quienes cantaron Cosas del Amor, tema de Ana Gabriel y Vicky Carr. Muy emocionada, la cantante se levantó y las felicitó. Sin embargo, su hijo Tony Sucar nunca imaginó lo que vendría después. Quédate aquí porque en esta nota revelamos, porque Mimi Sucar confesó que su esposo casi la abandona, y la reacción de su hijo Tony Sucar tras enterarse de esta noticia. Mimi Sucar señaló que se sentía identificada, porque ella también había pasado esa situación, casi sufre el abandono de su esposo. Esta confesión sorprendió a los presentes, sobre todo a su propio hijo. Ella no se quedó callada y detalló que el padre de sus hijos casi abandona el hogar. Sin embargo, ella le dejó bien claro que si sale de su casa no volvería jamás, es por ello que el hombre terminó retrocediendo. Tony Sucar solo optó por sentarse y escuchar lo que decía su progenitora. Tras culminar el relato, el músico prefirió no comentar nada y continuar con el programa. Le llega al corazón a todas las mujeres. ¿Quién no ha pasado por eso? Todas. No me digan que nadie. Todas. Yo lo digo en carne propia. Tú me preguntaste cuál de los dos. Yo estuve en el lado de acá. ¡Ah, no! ¡Claro! Tony, Tony, Tony. Pero cuando era Miss Nikkei. Me voy, me voy, me retiro. Fuerte declaración. Terapia, terapia. Entonces, uno tiene que decirlo sin pena, ¿no? Estuve en el lado de acá porque es verdad. A veces la rutina... ¿Dónde está Antonio? Para ti. ¿Dónde está Antonio? No, eso no es así. Entonces, la rutina, eso te hace, tú sabes, los hijos, los nietos. Entonces, pero yo le dije una cosa a mi esposa. O sea que es verdad. Puchame, Tony se sentó y no se quiere ni parar, Tony. Yo le dije a él, piensa bien lo que vas a dejar por algo nuevo que vas a encontrar, que no sabes cómo te va a ir por allá. Así que razona porque el día que te vas, si te vas y no nos vas a ver nunca más. Para qué digo él. Sí, le digo. ¿Habló el esperatis? Sí. Habló el esperatis. Por su parte, Eva y yo no dudó en expresar su sorpresa y aconsejar a Mimi que esas cosas no se dicen. Dicho esto, continuaron con la calificación de las concursantes. ¿Dónde está Antonio para que se defienda? No, pues. Mimi, esas cosas no se dicen en él. ¿Qué tal, Mimi? Razón tenía Tony cuando decía, no, bro, de mi mamá, Samurai, Samurai, me decía. Bien, muy bien, muy bien, son parte de la vida, son experiencias, son historias. Y es así, es verdad, entonces tienes que pensar bien y lo pensó, que de verdad, este tesoro está por acá. ¿Esto lo que yo quiero decir? ¿Sí o no? Claro, por favor. Pero realmente me ha encantado el tema. No tengo más palabras. La voz generaciones es una adaptación de la voz, uno de los programas más populares de la televisión, pero cuenta con una dinámica totalmente distinta. El concurso de canto presenta a grupos de al menos dos miembros provenientes de diferentes generaciones sin límite de edad. Los competidores deben tener una relación como familiares, amigos, estudiantes y profesores, vecinos, etc. El concurso seguirá cumpliendo las tres etapas, audiciones a ciegas, batallas y conciertos. Los participantes pondrán a prueba sus capacidades arriba del escenario, así como sus habilidades para evolucionar y demostrar su competitividad vocal. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.